Ante el aumento de personas que acuden a realizar las compras navideñas, el municipio de Monterrey duplicó las labores de limpieza en el centro de la ciudad. El secretario de Servicios Públicos, Santos Valdés Salinas, supervisó los trabajos e informó que en esta época también se asigna mayor número de personal al barrido manual y pepena. Ahora, con las fechas de Navidad de Año Nuevo, van a tener entre 70 y 80, es decir, el doble, en especial en el área comercial de Juan Ignacio Ramón, 15 de mayo y Colegio Civil.